El Zócalo Capitalino lució como en sus mejores tiempos. La Plaza de la Constitución recibió una instalación monumental de arreglos florales y exposiciones fotográficas que contaron una parte poco conocida de este emblemático sitio. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura Local, presentaron la instalación Las Diferentes Formas de Amar en la Ciudad de México, muestra integrada por siete corazones monumentales. Estos arreglos fueron elaborados con más de 18 mil flores de Xochimilco, entre ellas resaltan las bugambilias, petunias y tulipanes. Quisimos generar una lluvia de flores preciosas que se transformara en siete enormes corazones de diversas flores que van a estar ornamentando el Zócalo Capitalino a efecto de recordarnos que existen distintas formas de amar en esta ciudad. Como parte de esta instalación se presentaron las exposiciones fotográficas en las ciudades Todos los Besos, del fotógrafo argentino Ignacio Leman y creador del proyecto 100 World Kisses, quien capturó el cariño que se expresan con este gesto universal las parejas, amigos, familiares y mascotas. Asimismo, se presentaron 31 imágenes del acervo del Museo Archivo de la Fotografía, que invitó a los visitantes a conocer cómo se veía la Plaza de la Constitución cuando era un enorme jardín a principios del siglo XX. La instalación Las Diferentes Formas de Amar en la Ciudad de México tuvo como objetivo principal formar un espacio de desarrollo cultural y social a través de la creación de comunidad. Nos acercamos y creamos amistades que no conocemos y nos acercan más a las personas. Es para que la gente conozca porque realmente nosotros no conocemos toda esa variedad de flores que tenemos y que las traigan aquí, las conozcamos y podamos disfrutarlas, tomarnos fotos y demás, pues hace algo importante. Haces que la gente venga, convivas, al final de cuentas somos una sociedad y tenemos que convivir todos. Es lo que le hace falta, la convivencia, el no ser egoísta, el primero yo, después yo y por último yo. Creo que para mí eso es una forma de demostrar que somos una sociedad y como tal tenemos que unirnos para un bien común. Este enorme jardín estuvo conformado por seis escenarios florales para que los visitantes pudieran convivir y tomarse fotografías. Además, al ser retiradas las flores de la Plaza de la Constitución, las petunias y los tulipanes fueron obsequiados a la ciudadanía, mientras que los helechos y las bugambilias serán sembrados en diversos espacios del Centro Histórico y de un corredor cultural de la Alcaldía Coajimalpa.